El Centro Cultural La Curtiembre, que decidimos llamarlo así porque justamente tiene un doble propósito este proyecto, que tiene que ver recuperar o valorizar el patrimonio histórico de nuestra localidad y el desarrollo de todas las actividades culturales que existen en San Jerónimo Norte. Por lo tanto, lo hemos llamado La Curtiembre porque allí, en ese lugar justamente, es donde se fundó la primera industria de San Jerónimo Norte, que fue La Curtiembre La Valesana, que después se transformó en Curtiembre Nánser Hermanos. Y yo aprovecho a agradecer la generosidad de esta familia que nos donó un importante predio para poder hacerlo. ¿Y allí tiene qué características el Centro Cultural? Bueno, el Centro Cultural va a contar con un museo temático que tiene que ver con lo que fue La Curtiembre, un gran zoom para el desarrollo de espectáculos y también varias aulas para el desarrollo de talleres de aprendizaje. Nuestra escuela de música queremos que sea allí, la banda municipal de música que se desarrolla allí. También dentro de estas aulas va a haber espacio para las expresiones culturales, como te decía, el teatro, los talleres y todo lo que es. Y a su vez, eso en el edificio principal, por decirlo de alguna manera. También la chimenea que acabamos de restaurarla, desde esa chimenea se va a desarrollar todo lo que es un anfiteatro que copia de alguna manera la base de la chimenea y se extiende, para poder también ahí realizar espectáculos cuando el clima y la época del año lo permita para hacer espectáculos al aire libre. Estamos hablando de un espacio destinado para qué cantidad de personas aproximadamente. Bueno, eso seguramente tiene un espacio para personas sentadas, alrededor de 350 personas. Enorme, sí, sí. Enorme. Sí, sí. Qué proyecto ambicioso y qué interesante esto, ¿no? Porque la famosa Escuela de Artes y Oficios y San Jerónimo, que tiene tan ricas expresiones musicales que tengan un lugar donde sentirse contenidos plenos y se empodere la gente del mismo, me parece que también va a ser gravitante. Sin duda que es así y, como decíamos recién, tenemos que pensar en estos proyectos que tienen que ver con el desarrollo de las comunidades, ponerle mucha fuerza en lo que es la gestión, pero también dar muestras claras en un presupuesto ordenado y que pueda responder a este tipo de acciones. ¿Y qué montos van a invertir en ese centro cultural aproximadamente? Bueno, hoy en la etapa que vamos a desarrollar hemos puesto, más o menos van a ser, porque tenemos 6 millones en el presupuesto, 4 millones que nuestro senador departamental puso en el presupuesto provincial, más un proyecto que está gestionándose de 10 millones. O sea que si hablamos, un monto global de más o menos unos 20 millones este año.